Para avanzar, el país necesita disminuir las desigualdades, particularmente cerrar las brechas existentes entre la ciudad y el campo en temas tan sensibles como el agua potable y el saneamiento básico. A través del desarrollo de infraestructura en estos sistemas que permitan la generación de empleo a la vez que jalonen el desarrollo productivo de estas regiones más apartadas del país y que fueron particularmente aquellas más afectadas por el conflicto armado que vivió la nación en los últimos años.